EL FAMOSO SOPA TEMA NUEVO DISCO NUEVO SUAVECITO SUAVE TAMU DOBO CHICANO TAMU DOBO CHICANO Y EL FAMOSO SÉNDELE HGUERITO TAMU DOBO CHICANO DIJO EL FAMOSO EL FAMOSO EL FAMOSO SIENTES ESTAS NOCHES DESALINEANDO EL FAMOSO EL FAMOSO SHOT DESALINEANDO DIJO Inicia, San Lorenzo y Amel, Leche Serrana, Lenguilla, Descarga la chica, Isabel, Zabazo, Añuelo Mentechate, y mira nada más, esta noche, saludo especial, Oscar Bacano, que me con la pala, el mundo te llama, Inicia, el mundo te llama, Los dueños del barrio, Fugita, Salcena, Arón y Ángel, Meca Rosa, Mamufita, nos vamos a vender, siempre con la pala, Neste Americano, Chabacos de Toluca, Mata del Pello, Mata del Pello, Mata del Pello, Mata del Pello, Saca la manta, Luis Sés y Chori, del reto y del pecho, la Cug y el Mori, siempre con la pala, Y se... ¡Fon, fon, fon! ¡Es una cosa! ¡Las churras y graves! ¡Organización 510 Patios! ¡La de Spella de la... ¡Vanero 97! ¡La Fuerza Azteca! ¡Paga buenos clases! ¡Caballeros Negros! ¡Niños Morales! ¡La Fuerza C! ¡Y Mani César Chique! ¡Siempre! ¡Personante! ¡Esta noche! ¡Llegaron chicos locos! ¡Vamos a... ¡Ven a los famosos y más! ¡Vanero Chicano Tiri! ¡Vanero Chicano Tiri! ¡Vanero Chicano Tiri! ¡Vanero Chicano Tiri! ¡Vanero Saúl! ¡La Habana de Cor! ¡Para el barrio del Alto! ¡Para... ¡El democraciel favorito! ¡Ciave Fania! ¡La Señora Sani! ¡La Señora Fani! ¡Ciave con la faja! ¡Para diseños Gémenes! ¡Osito Siempre Fania! ¡Inicio! ¡Es impresionante! ¡Para mi hermosa Viany! ¡Mi timo poderoso! ¡Mi chica cumbia mera! ¡Traviesa Yari Lechepeco! ¡Siempre! ¡Ani! ¡Ani! ¡Para! ¡Ani! 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 ¡Esto se va! ¡Esa noche! ¡Avenito Soy de un grado! ¡Para mi chica cumbia mera! ¡Ciave con la faja! ¡Para chicos sonidos! ¡Ciave con la faja! ¡Para los mapes de Toluca! ¡Ani! ¡Nosé 97! ¡José Ángeles Martínez! ¡Para Elefro Producciones Grupo Bantocero! ¡Sonido Astro! ¡Patrocito! ¡Roberto Moñó! ¡Vantanamitama! ¡Inquidicia! ¡Chamaquitos Manto Richard Vienta! Olivales, Tonejas y Batín ¡Para! ¡Encharlo Loco! ¡Y Vatrito Che! ¡Anaguz y Siempre España! ¡Ay! ¡Qué qué! La sigo de mayo, churros joranes, el mundo te llama para palantear, el mundo te llama para palantear Los primos salen, asesinos, bochones, chico malo, callejero, vamos a vencer Todos los varios meses de Toluca, que me fuera, el famoso Caguapa Y el millón, destaca la nación, destaca la nación, destaca la nación, destaca la nación Saludero, chupano, y, saludero, chupano, y, chupano, y su pequeña perjaca, la pequeña perjaca Venimos apoyando a la poca, de puro corazón, en Caimito y Champi, para ganar Caimito yuyo, San Maldito y Sanacia Impresionante Toda la sigo de mayo, churros joranes, para Chustino y tabla que vengo a la barra, todos los papes, vamos con la barra, morteros, la mano maldita, niño sientero, la chora está diva, y bello, toda la fortaleza, Anónimo 17, Benito y Nacos 10 es un malo, el mamá sorride, el baileo Pisaí, churre de la maíz, que nos acompaña, mi chiquita Marti, los piratas, siempre, pero siempre, paña, 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 y al famoso, sigue reque pa, sigue reque pa, y mis chamacos, los quise con un chingo de sabor, los famosos, chicos malos, chicos malos, chicos malos, esto es la faña, allá del cielo, y el bolso, ¡Anna! ¡Quizá! 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 ¡Para Alex Santos! ¡Con la bolsa azteca! ¡Para uno, tesis! ¡Niños morales! ¡Para César M.D! ¡Caballeros ricos! ¡Mechones! ¡Santa Cruz de la ciudad! ¡Winor! ¡Para niños sin favor! ¡El barrio! ¡Buananupano! ¡Organización y con el maio! ¡Los famosos! ¡Chulros morenes! ¡Chicos locos! ¡Ya los llamamos y la! ¡Llego el pincho dice! Y a ver, San Pablo y Xochimil Y a ver, San Pablo y Xochimil Vete para acá, el mundo te llama para parrotear Y el mundo te llama para parrotear Y a ver, todos los maldivariacos Vamos a cachorro Y a ver, aquí te vende Cinete americano Mátame el pillón Mátame el pillón Destaca la nación Para mi compadre Fabián Destaca la nación El beso de Momosta Chaparritos congelón Para mi compadre Chupón Impresionante El sabor La nueva era Destaca la nación El día de hoy El día de hoy El día de hoy Supergérmenes Osito, Camilo y Grupo Siembra en baile Y Chabaco Lucito Con lo que es amor, Terecita Vamos a tejer Para Las meditas niñas de pesado Para Vamos a vender En este bar Los inviernos de hacer Saban Las cinco de mayo Chico Chamba LATINFRO자� Los chicos de Arot pulley Trujillo Y el fercho Siembra Paso Contra las bandas Sant Martinez Paduca Organizaciones de DIABLO Y Rigonnezo Chupacabra Para El famoso venga siempre con la FANIA FAN 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 97 Bueno Los Pampers Cuentavaca Vamos a mandar un saludo para Mi compadre